Llegaron ayer a Guernica para pedir a los gobiernos que no sean indiferentes a la situación que viven los miles de refugiados que huyen de las guerras. Son hombres, mujeres, niños que un día tuvieron que dejar sus casas, su tierra y convertirse primero en desplazados, luego en refugiados. Son las víctimas de los otros Guernica que hay hoy en el mundo. Historias desgarradoras que hoy hemos escuchado. Desde los 15 años empieza una larga historia de detenciones, encarcelamientos, monos tratos y torturas. Que es matando, decapitando a la gente, masacrando niños y mujeres, no importa cómo estén. Llegaron ayer a Guernica para pedir a los gobiernos que no cierren las puertas a los miles de refugiados que huyen de las guerras. Refugiados, hombres, mujeres, niños que son parte de esos otros Guernica que hoy hay en el mundo. Unas historias, Garacia yesta, buenas tardes, que habéis podido escuchar allí. Sí, en los talleres que se han celebrado durante toda la mañana hemos podido escuchar todas esas voces. Ahora, como ven, todos han parado a comer aquí en la plaza del mercado de Guernica. Pero muy pronto, a las 4 de la tarde, volverán a retomar las actividades programadas para esta jornada de domingo. Y es que hay mucho dolor, hay mucho sufrimiento detrás de cada historia y de cada refugiado. Por eso hoy ellos nos lo han querido contar desde muy cerca. Nosotros hemos conocido los testimonios de tres de esos refugiados. El refugiado saharaui Hassan Ali ya sabe como nadie lo que es sufrir en sus propias carnes la represión de todo un Estado. Desde los 15 años pues empezó una larga historia de detenciones, encarcelamientos, monestratos y tortugas. Si pisara suelo marroquí entraría en prisión de por vida. España estuvo a punto de expulsarlo hace año y medio, pero gracias a la presión popular ahora es refugiado político. Es algo increíble, ¿no? Ver a tantas, tantas personas que abrazan, te dan todo el cariño, te dicen aquí, tienes casas, tienes basiris. A Marta le resulta realmente complicado recordar todo lo vivido en Colombia. Yo soy... Han sido innumerables las vejaciones que han sufrido ella y su familia a manos de los paramilitares, solo por ser indígenas, asegura. Que es matando, decapitando a la gente, masacrando niños y mujeres, no importa cómo estén. Este senegalés tampoco lo ha tenido fácil. En 2005 saltó la Bahía de Ceuta junto con otras 200 personas y desgraciadamente alguno se quedó en el camino. La hambruna le obligó a dejar su país. Y no encontrábamos un futuro, ni teníamos vista de futuro para poder sobrevivir. Para los tres es absolutamente primordial la solidaridad internacional y Guernica es todo un ejemplo estos días.